Venimos con una receta nueva y en esta ocasión estoy hablando de un delicioso pastel de maracuyam Extremadamente delicioso Chéjate por favor si te quedas hasta el final del video Te va a quedar algo más o menos de las de acá Por favor amigo quédate hasta el final, amiga igual quédate hasta el final Ya sabes que si te gusta la recetita por favor regálame tu like, comparte el video y suscríbete si aún no lo has hecho Sin más pues vamos con los ingredientes para que veas que es extremadamente fácil elaborar esta chulada Por este lado yo tengo entonces un paquete de galletas María Para las personas que no viven en México estas galletas son sabor vainilla Y en este caso así las necesitamos Si no consigues con esta marca busca cualquier otra galleta que sea con este sabor También tenemos una barra de mantequilla de 90 gramitos Y lo primero que tenemos que hacer es fundir nuestra mantequilla Yo la voy a pasar por acá en una sartén y la voy a dejar aquí que se vaya derritiendo poco a poco Vamos a dejarla aquí un par de minutitos hasta que se funda por completo La flama está completamente baja El siguiente paso que tenemos que realizar es triturar nuestras galletas Y este paso lo podemos hacer manualmente Lo podemos hacer con algún procesador de alimentos O bien en mi caso yo lo voy a hacer en la licuadora Voy a agregar por acá mis galletas y lo vamos a licuar Una vez triturada la galleta nos va a quedar de esta forma Y a continuación también por acá tenemos ya nuestra mantequilla totalmente clarificada Totalmente fundida Y lo único que vamos a hacer es agregársela a nuestra galletita De seguida vamos a trabajar esto con ayuda de un tenedor para hacer una masita Una vez que nos ha quedado esta preparación amigos va a ser algo así Chequense Y ahora lo vamos a vaciar en un molde para pastel Pero solamente quiero que tengan en cuenta que es un molde desmontable De igual manera yo le voy a colocar un poco de papel transfer De esta forma para que nos quede un pastel casi casi perfectísimo Chequen Si tu no tienes este papel puedes hacerlo con papel estrella O algún papel para hornear De esta manera vas a asegurar que tu pastel se despegue perfectísimo Y ahora si vamos a agregar nuestra mezcla en nuestro molde Y con ayuda del mismo tenedor vamos a empezar a esparcir todo perfectamente Igual con ayuda de un recipiente, un vasito que tengas en el hogar Vamos a comenzar a aplastar esto De la siguiente forma Bueno ya que lo tengo así Lo voy a llevar a refrigeración aproximadamente unos 20 minutos Para nuestro relleno de este magnífico pastel Tenemos los siguientes ingredientes Va a quedar super delicioso Y bueno chequate lo que tenemos de este lado Por acá tenemos grenetina En este caso voy a estar ocupando 25 gramos Y para las personas que nos ven en otros países Y que siempre me preguntan que es la grenetina Pues es esto, es gelatina sin sabor Yo más o menos lo encuentro así Y te sirve para hacer gelatinas, gomitas y malvaviscos Bueno vamos a estar ocupando 25 gramos 80 mil litros de agua natural Pasamos por acá Porque aquí tenemos el sabor de nuestro pastel Tenemos maracuyá Chequense que delicia Ah huele magnífico En este caso a mi no se me hace tan fácil conseguir la fruta Y es por eso que conseguí pulpa Pero así como tu lo puedes hacer de maracuyá Lo puedes hacer de varias frutas que tu desees Lo puedes hacer de fresa De durazno De piña De mango De lo que tu gustes Lo puedes hacer El punto es que tu tengas Los 400 gramos de la pulpa De tu fruta preferida También tenemos 375 gramos de yogurt natural 300 gramos de crema para batir En este caso hay bastantes marcas Tu utiliza la que sea de tu agrado Por eso no me voy a complicar ¿Vale? Y también tenemos por acá 150 gramos de azúcar estándar Para endulzar esta preparación Vamos con el paso Para que tu veas que es sumamente sencillito Aquí tenemos nuestra grenetina Y lo único que voy a hacer Es agregarle el líquido Que les había mencionado al principio Con ayuda de una cuchara O de un tenedor Vamos a disolver perfectamente esto Ahora bien chicos En este punto como yo tengo maracuyá Y todavía tiene todas estas semillitas Lo voy a licuar previamente Pero tu en este caso Te repito Si lo haces de alguna otra fruta Este paso lo tienes que omitir Porque pues obviamente No trae todas estas semillitas Que contiene la maracuyá De este lado Quiero que observe nuevamente La grenetina Porque ahora si Ya está completamente hidratada Está completamente durita ¿Ve? Es una gelatina pero dura Y ahora yo lo voy a hidratar nuevamente A baño maría Como lo va a hacer Cristian Es super fácil En lo que seguimos haciendo Todo este show Va a estar por acá No me voy a complicar Simplemente pulse En un sartén Una cacerolita Y vamos a dejar Esta grenetina aquí Ahorita con la misma temperatura Que tiene Se va a empezar a disolver nuevamente Lo dejamos aquí Ni te preocupes Ya déjalo ahí Ahora muy independiente Ya por acá amigos Tenemos la crema Para batir Y el azúcar Simplemente vamos a comenzar Esto a batir un poco Con ayuda de una batidora manual Y vamos a ir incorporando Y vamos a ir incorporando el azúcar En forma de lluvia Poco a poco En este momento Después de aproximadamente Unos dos minutitos De trabajo Lo paramos aquí Y ahora sí Chequen la consistencia De esta crema En realidad No alcanza todavía Formar picos Pero no pasa nada Porque así Así lo necesitamos Mientras tanto De igual manera Reservamos esta preparación En nuestro vaso De la licuadora Vamos a agregar Nuestra pulpa De maracuyá Que son los 400 gramos O 400 mililitros Vamos a agregar también Nuestros 375 mililitros O gramos De yogurt natural Y nuestra grenetina Que previamente Ya está hidratada Si se dieron cuenta La grenetina La agregué En forma de hilo Mientras estaba licuando Todo esto Y ahora sí Ya tenemos por acá Nuestra crema batida Que solamente La trabajamos Con el azúcar Y acá entonces Tenemos en nuestro licuado El yogurt natural La pulpa de maracuyá Y la grenetina Simplemente Vamos a juntar Todo esto Y vamos a mezclarlo En forma envolvente De esta manera Para evitar Que se baje El aire Que habíamos generado En nuestra cremita Y ahora sí Una vez que ya tenemos Esta mezcla elaborada Hay que hacerlo rapidísimo Porque si no Se empieza a cuajar Inmediatamente De este lado Yo tengo La base Que ya habéis elaborado Previamente Y nuevamente Vamos a agregar Esta mezcla Por acá De esta manera Chequense Por favor La chulada Que vamos a tener Llegamos un poco Aquí en nuestra base Y ahora sí Estamos listos Vamos a meter A refrigeración Esta preparación Durante unos Veinte minutitos Para que a continuación Agreguemos El siguiente elemento Que en verdad También está delicioso Y va a ser un contraste Uff Espectacular De este lado Tengo Siete gramos De grenetina Y lo voy a estar hidratando Con tan solo Veinte mililitros De agua Agua fría Y lo vamos a mezclar Nuevamente Como ya lo hicimos Hace un momento Y una vez que está Bien integrado Vamos a dejar Que esponje Un par de minutos De este lado Mientras tanto Vamos a ir haciendo Lo siguiente Yo por acá Tengo un botecito De mermelada En este caso Puede ser Mermelada de chavacano Mermelada de piña O de alguna mermelada Que tú gustes Y lo voy a vaciar Por acá En un bowl Que tengo De este lado En tan solo Un minuto Esto esponjo Y lo vamos a llevar Nuevamente a baño maría Para que se disuelva Ahora si Por acá tenemos La mermelada Y lo voy a estar Disolviendo Con cincuenta mililitros De agüita natural Simplemente vamos A mezclarlo De esta forma Ahora si Ya tenemos Por acá La mermelada De chavacano Junto con el agua Nuestra grenetina Nuevamente líquida Se la vamos a incorporar De esta forma En forma de hilo Hasta incorporarse Por completo Voy a vaciar Esta mezclita Que tengo De este lado En mi pastel Lo acabo de sacar Del refrigerador Ya llevaba una hora Ahí en el refri Así que bueno Esto es facilísimo Lo vamos a hacer De la siguiente forma Y le va a dar Una apariencia De espejo Mega increíble Ustedes observen Por favor Perfectísimo Ahora si Nos vamos a ir Nuevamente Al refrigerador Una horita Y ahorita Vuelvo ya Para desmoldar Esta chulada De pastel Una vez que ya Refrigeramos Este delicioso Pastelito Nos va a quedar De la siguiente manera Chequense Nada más Que chulada Por favor La decoración Obviamente Te la dejo A tu A grado Yo en este caso Solamente le puse Un par de florecitas Unos cuartos De guayabita Y flor de hierbabuena Esto es lo que le agregué Y para mi La verdad Se ve bastante rico Se ve muy genial No se ve exagerado Y de hecho Se ve muy elegante Vamos a probar Esta chulada Para ver que tal Vean Aquí voy a partir Una rebanadita De esto No, no, no El sabor Que la verdad Espero Es un sabor increíble Ya que la maracuyá Es un sabor acidito Que a mi la verdad Me encanta Me fascina Y vamos a ver Juntos Que tal está Este delicioso Pastel Vean Chequen Vamos a probar Ahora si Primero quiero que observen La consistencia De la mousse de maracuyá La verdad Está increíble Tiene un sabor Así bien acidito Bien rico Esta parte Del mousse de maracuyá Pero se complementa Bastante bien Con el dulzor De la mermelada De chabacano Que tenemos De este lado Aparte La galleta Igual le da Su toquecito Vean nada más Que delicia Vean Vean Que nos estamos Comiendo Amigos Bastante Bastante Delicioso Muy rico La verdad Así que Pues tenemos Un postre Nuevamente De Diez De diez Desacamos Este postrecito Porque está Bastante rico Ah Delicioso Te deja Este saborcito Bien rico En la boca Y pues bien amigos Así culminamos Un video Más del canal De Cris En la cocina Ya saben Que puras Recetas fáciles Rápidas Y muy deliciosas Pues sin más Yo me despido Espero que te haya gustado Bastante Nos vemos en un próximo video Te mando mil besos Y hasta la próxima Te mando mil besos